Buenas tardes, Horacio Badí, Espien, para Manu, Facu, para Joaquín la pregunta. Joaquín, ¿a qué obedece el cambio en el banco de suplentes de 6 a 2 a 5 a 3? Bueno, buenas tardes. Bueno, uno de los motivos es por el estilo de juego que tiene Italia. Creemos que si el clima acompaña, va a plasmar el juego que viene haciendo en los últimos partidos. Y bueno, creemos que tenemos que balancear un poco el banco de suplentes porque creemos que van a jugar mucho con los backs, con los forward, por todo el lado de la cancha. Entonces creemos que tenemos que estar cubriendo todos los puestos, tanto en backs como en forward, siendo que ellos tienen como fortaleza también su pack de forward, pero creemos que es la mejor manera de encarar este partido. También para Joaquín, bueno, eso, todavía no se sabe si va a llover o no, parece que sí. Para vos, ¿cuánto cambia el juego de los dos, el planteamiento que van a hacer de acuerdo a que llueva o que no? De Italia, la verdad que yo creo que va a seguir con su estilo de juego. Igualmente Uruguay está preparado para justamente adaptarse al clima que le toque, tanto en la parte de ataque como defensiva, y en el plan de juego para traer este partido. Buenas, para Manu y para Facundo. ¿Qué tanto tuvieron en cuenta el nivel de los rivales, de sus posiciones que están mostrando en este último tiempo? ¿Y cuánto también juega haber tenido un partido de la exigencia que tuvieron ustedes el otro día contra Francia? Nada, creo que el partido de Francia obviamente nos dejó buenas sensaciones. Creo que fue una buena forma de cerrar como una preparación frente a Italia, que era el objetivo que vinimos planteando hace mucho tiempo. Entonces, nada, creo que ese partido fue una forma de cerrar con mucha confianza, que nos dejó muy bien parados y con muy buenas sensaciones de cara al partido de mañana. Sí, yo también pienso que el partido con Francia nos sirvió para cerrar de la mejor manera lo que es la preparación para este partido, que es el gran objetivo que tenemos. Así que nada, nos da confianza para encarar lo que viene. Buenas tardes a los tres. La pregunta la puede contestar cualquiera. ¿Por dónde creen que pueden estar las claves para que Uruguay mañana logre doblegar a Italia? ¿Dónde creen que está lo débil de Italia para poder atacarlo si así era el juego nuestro? Yo creo que no pasa por una debilidad Italia, sino por las fortalezas nuestras. Creo que el partido va a pasar por la intensidad que nosotros le pongamos, quien lo quiera más, por decirlo de alguna manera, el factor mental que muchas veces incide. Y nada, creo que el partido pasa por correr, tener más acciones que los italianos y ganar todas esas pequeñas batallas que se van dando minuto a minuto en el juego. Creo que más allá de lo que podamos encontrar de debilidades de Italia, que creo que queda para nosotros, el partido pasa por nuestras fortalezas y seguir haciendo lo que nosotros ya sabemos y lo que no estamos acostumbrados a hacer, como lo mostramos el partido pasado. Para Manu, hace un rato en conferencia ellos hablaban, al hablar de las virtudes de Uruguay, destacaban el trabajo en el breakdown de Uruguay y que tenían que estar muy presentes ahí y tenían que llegar ante vos como uno de los especialistas en el equipo. ¿Qué desafíos ves de parte de ellos a la hora de hacer el juego en el breakdown? Yo creo que ellos en el breakdown, tanto defendiendo como atacando, son buenos jugadores, tienen buenos pescadores, creo que se hacen fuerte cuando enlenteasen la pelota. Y por el otro lado creo que son gente muy pesada, que raqueándose también se hacen fuerte, entonces nada, creo que es un gran desafío, por lo menos yo lo veo así, de poder enlentezarle al ritmo del juego de Italia, que creo que es uno de esos puntos fuertes. Buenas tardes a los tres, pueden explicarle por favor al público que no es uruguayo, por qué este partido es tan importante para ustedes, tanto para Uruguay, para el Tiger 2, por qué se fijan tanto en Italia, por qué esa meta puesta desde hace cuatro años. Y yo creo que lo importante acá es seguir avanzando, seguir haciendo historia con Uruguay, creo que lo que venimos a buscar este Mundial no es solo ganarle a Italia, sino también a Namibia y así clasificar al siguiente Mundial, ese es como el siguiente escalón para nosotros y es lo que venimos a buscar hoy acá. El siguiente paso para seguir creciendo y pisando fuerte en el rugby internacional es justamente ganar dos partidos. Mañana tenemos el 50% de nuestro objetivo y poder clasificar directo para el próximo Mundial. Para Joaquín, ayer Esteban decía que habían preparado alrededor de 10 días el partido en Montevideo, ¿cómo se dividieron ese trabajo los entrenadores y en qué se hizo más hincapié? Obviamente dentro de lo que se pueda contar, porque hay cosas que capaz que quedan en la interna. No, lo que hicimos es ganar tiempo. Nosotros sabíamos que una vez que termine Francia íbamos a tener entre cuatro y cinco días, hasta menos, porque la realidad es que era una incógnita de cómo íbamos a terminar contra Francia, físicamente y mentalmente. Entonces, la estrategia fue dedicarle entre siete y diez días a una semana como si estuviésemos por jugar contra Italia y después una vez sabiendo que contra Francia íbamos a tener nueve días. Creo que hasta hoy estamos muy cómodos con esa estrategia, es decir, el pasar rápido la página contra Francia y ponerse a punto con Italia fue un repaso, por supuesto, estudiando un poco lo que hizo contra Namibia. Y creo que estamos llegando con nuestra mejor versión. Hola, buenas tardes. Una pregunta para quien quiere contestar. ¿Qué os dejó el partido de hace dos años en Parma, considerando que Italia ahora juega de manera muy, muy diferente? ¿Qué es el sentido que tenéis pensando en ese partido y en el de mañana? Gracias. Yo creo que ese partido, o por lo menos hablo por mí, lo que me dejó, creo que es más de lo mismo que generamos en otros partidos. Darnos cuenta que le podemos hacer frente a cualquier equipo. En ese momento creo que las diferencias con Italia eran mucho mayores de las que hay hoy. Y aún así creo que le hicimos un tremendo partido. Creo que recordar eso nos da una pauta de que hoy, estando en una mejor posición, podemos hacer cosas mucho mejores. Y nada, también, como te digo, confianza de que el laburo está hecho. Hace dos años vos hablabas del partido en Parma, es parte del laburo que venimos haciendo, analizando. Entonces creo que lo que resta es entrar y ejecutar. Ya no hay mucho tiempo para cambiar cosas y nada más. Para los tres, hace cuatro años le ganaban a Fiji y shockeaban el mundo como se habían planteado. Hoy están en el día previo a una instancia muy importante. ¿Qué diferencia sienten que hay respecto a aquel día previo del partido respecto al de hoy? No, yo creo que es algo muy similar. Es algo, mañana tenemos un desafío para el cual se trabajó muchísimo, igual que aquella vez. Intentar disfrutar el día al máximo, prepararse de la mejor manera y demostrarle al mundo para lo que estamos listos. Para Joaquín, Caco, ¿el cambio de Gastón Mieres por Bauti Basso tiene que ver con el juego aéreo, tiene que ver por algo físico, tiene que ver con la experiencia de Gastón Mieres en este tipo de partidos? Mira, la realidad es que estamos con un grado de competencia dentro del plantel que es un dolor de cabeza para los entrenadores. Creemos que Gastón, no te puedo decir un fundamento claro, pero creo que Tone en este caso puede aportar su experiencia, estando él físicamente y mentalmente, y no mucho más que eso. Creemos que es los 23 que elegimos o los 15 que le toca entrar en el titular, creo que son los mejores jugadores en los cuales podemos cumplir con este objetivo, lo que es ganar la Italia. No tengo mucho dato como para compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este es un partido clave, lo han dicho un montón de veces. ¿Cómo fue el trabajo mental que tuvieron pensando en este partido? Yo creo que el trabajo mental lo fue generando el staff con la competencia que tuvimos, con los resultados que obtuvimos también. Obviamente hubo un trabajo específico a lo que es la mentalidad y hay que creernos capaces de ganar la Italia. Pero creo que si vas, si ahondás en el tema, creo que la convicción va en cada uno. Bueno, obviamente tenemos cosas que respaldan el trabajo hecho y las cualidades y capacidades que nosotros tenemos como equipo, pero creo que si vas a la raíz, van cada uno en crearse capaz, sabiendo lo que hicimos, lo que somos capaces de hacer y lo que vamos a hacer con un plan totalmente estudiado. Creo que el estudio que hizo el staff es impresionante y eso te da la confianza de que está todo totalmente estudiado y pensado para que suceda de tal manera. Y después, nada, es confiar en el laburo de hecho y entrar a la cancha a ejecutar, como dije hace unos minutos. Les pido si pueden hacer, por favor, una descripción de Italia. Joaquín, por supuesto, por el lado de los VACs, que hay jugadores muy desequilibrantes, y Facu y Manu por el lado de los FWs, con dos primeras líneas internacionales y dos terceras líneas que tienen mucha tendencia a ser los volcargas del equipo. ¿Nos pueden contar un poco qué vieron ustedes de Italia? Bueno, Italia se destaca por su juego de manos, desde su campo propio, es fiel a su juego. Tenemos presente que uno de los fortalezas también es su pack de forward, en las formaciones fijas y sobre todo en puntos de encuentro. Creo que son gente grande, la verdad que potente, y tanto en la parte defensiva son muy hábiles para ahora tener una oportunidad de pescar la pelota. Eso fue un poco, en la fortaleza que creemos, un muy buen equipo, y creo que tenemos un gran desafío para justamente poder contrarrestar todo eso. Sí, yo pienso que los forwards, Uruguay mañana va a tener una gran batalla, lo que es los forwards. Venimos de un partido contra un gran rival en cual las formaciones fijas no fueron lo que nosotros queríamos, no fueron muy regulares. El tiempo de preparación entre partido y partido como para mejorar eso, sabemos que no es mucho, pero creo que sí se laburó mucho en lo mental para llegar de la mejor manera a este partido y los forwards poder tener un buen partido mañana. Yo, para sumar, creo que fue bastante preciso lo que dijeron Caco y Facu, pero le sumaría el ritmo que tienen. Creo que el pack de forwards lo que hace es darle pelota de calidad y ritmo al equipo. Nada, creo que es trabajo nuestro cortar ese ritmo que hablábamos hace unos minutos también. Nada, enlentear esos puntos de encuentro, intentar enlentear también de pie con los doble tacles, algo por el estilo. Creo que eso es lo que el pack de Italia hace fuerte. Ok, I think we have time for one more question, if there are any. Just here in the red, this will be the final question, please. Can I just ask the two players, what would it mean for Uruguay to finish third or even qualify from this pool? What would it mean for Uruguay to finish third or what would it mean for Uruguay and Rugby? As we said a little bit earlier, it's to make history. Uruguay never did that. I think it would be something I would never dreamt of years ago. It's what we are made for, I think, and what we prepared for. So nothing is something that sounded a little bit real some years ago. And now that we are here, we can feel it, we can touch it. So it's becoming a little bit more real and very optimistic on tomorrow's match. So happy about it. Thank you very much. I'd like to thank both players and the coach and look forward to seeing you tomorrow. Thank you. Thank you. Gracias. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.